Hola, ¿cómo están todos? ¿A dónde viajan? Ah, sí, saludaba una joven de 23 años desde su coche a sus seguidores de Facebook. Nacía en la ciudad rusa de Kazán, poco antes de morir. Estaba haciendo un Facebook Live mientras conducía y perdió el control de su coche por prestar atención al celular durante la retransmisión en directo. Una grave imprudencia que provocó este mortal accidente. Chocó contra un autobús de pasajeros. Nada pudo hacerse por su vida. Las imprudencias se pagan al volante, a veces con la propia vida. Y además, también se pone en riesgo a otros que se cruzan en el camino. Esta es una advertencia para todos aquellos que no son conscientes del peligro y que siguen la moda de estar pendientes del celular y transmitir en directo, aunque por ello pierdan la vida.